Velar por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o Pachamama, usando responsablemente sus recursos naturales para alcanzar el buen vivir, es uno de los objetivos fundamentales del Gobierno Nacional, que se realiza a través del Ministerio del Ambiente. Realmente podemos decir que la sensibilización ciudadana, compartir alternativas, dar soluciones, entonces aspiramos de que con esta campaña, que ha sido ya reiterativa, digamos en el quinto año, ha sido de éxito. En nuestro enlace radial Inbabura Habla, se informó a la ciudadanía acerca de la realización de varias campañas preventivas para cuidar el medio ambiente, principalmente para preservar la palma de cera en estas temporadas festivas. Están haciendo sus ramos alternativos con Totora y las otras plantas, y las encontramos en todo el Ecuador y hemos tenido buena acogida y la comunidad, pues a través de esta alternativa, recursos económicos, que es lo fundamental. El trabajo que nosotros hemos realizado conjuntamente con la Dirección Provincial del Ambiente y diferentes autoridades y personas, sí ha sido positivo, porque ha disminuido muchísimo. Estaríamos casi, y podríamos hablar, en un 98%. Es poco lo que tenemos que seguir trabajando para seguir conservando la palma de cera. Vía telefónica se contó con la participación de la ministra Lorena Tapia, quien informó acerca de la labor que cumple el Ministerio del Ambiente. Sí, el caso de la provincia de Imbabura es, sin duda, muy satisfactorio, positivo. Es una provincia que desde el Ministerio del Ambiente se ha fortalecido muchísimo el campo de acción en estos años. En otras provincias vemos reflejados aún datos que implican un mayor esfuerzo, pero en el caso puntual de Imbabura, los ramos incautados fueron honores y son datos positivos en el ámbito de acción de nuestra campaña de tradición y conservación van de la mano. Con este tipo de actividades, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, mediante una política ambiental sostenida, garantiza la conservación o gestión sustentable de los ecosistemas de todo el país.